Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona o Selección de Serbia. Esos han sido algunos de los equipos que entrenó Radomir Antic antes de aterrizar el año pasado en China, en el Shandong Lunen, uno de los equipos más ricos del país. Una nueva historia que duró un año. ¿Qué es el club de Madrid? Me desplacé en Frankfurt para hablar con la gente. Tenía una oferta y lo vi por buena predisposición por parte de ellos. Con un club que me demostró que tiene ambición. A pesar de que la última temporada tuvieron muchas dificultades para mantenerse en primera división. Y tomé una decisión pensando que para mí es una gran oportunidad, no solo futbolística, pero también conocer una cultura nueva de primera línea y de verdad hacerte, porque después de una experiencia de un año puedo decir que me siento muy identificado con mi decisión. A Antic le sorprendió China desde el primer día, nada que ver con lo vivido en otros equipos. No, esto no se puede imaginar a nadie. Es una cosa muy distinta, incomparable de cualquier otra de situaciones. Pero también puedo decir que tuve la fortuna de encontrar un club con muchos recursos, pero por supuesto un club donde había muchos cambios de dirección. Había muchas cosas que un club grande tenía que sobrevivir. Y es cierto que para ellos y para mí ha sido una experiencia donde ellos aceptaron muchos de mis consejos para mejorar realmente muchas cosas. Antic fue conocido como Antic durante su estancia en China por su pasado en los más grandes de España. Sin embargo, el técnico serbio no utilizó nunca este argumento para ganarse el respeto del fútbol asiático. Sí, por supuesto, pero nunca para ganar mi posición nunca hablaba de ella. Porque no soy de las personas que quiero me defender con los pasados. Siempre estoy mirando hacia adelante y lo vi primero que es un club con solera. A pesar que China es fútbol profesional, pues todavía no tiene 20 años de duración. Pero también un fan de que quieren superarse. Por supuesto, mi forma de ser es transmitir un optimismo a base de trabajo diario. El entrenador serbio no es el único gran técnico que trabajó en China. Marcelo Lippi, campeón de todo con el Guangzhou Evergrande del año pasado, sigue construyendo su particular imperio allí. ¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año pasado? Lippi estaba tercer año y además Lippi está un club que tiene mucha ventaja con los demás por continuidad. Ese club, por su fuerza económica, ha sido capacitado a incorporar, dijo, 10 o más internacionales chinos, extranjeros, que hacen gran diferencia comparando con otros. Y aparte de esto, pues ganando ahora Liga de Campeones de Asia, ya está hecha historia por primera vez de fútbol china. Es un equipo muy competitivo que supo mantener regularidad durante todo el campeonato, que no ha sido nada fácil. Porque nosotros tuvimos unos altos y bajos y por eso nos quedamos segundos. De su etapa en China, Antic se queda con las espectaculares instalaciones de entrenamiento del Shandong Lunen. Para mí el más moderno vestuario que existe en China, en el Campo Nuevo, tenemos ciudad deportiva que creo para mí es con más lujo de fútbol mundial. Tenemos terrenos y instalaciones y de verdad es una joya, es una joya, da gusto a venir y además te invita a la superación. Siempre digo a mis jugadores que jugar para el Shandong es un reto, donde debes cada día venir con la intención de superación. A pesar de una salida repentina, su balance en el país asiático es muy positivo. El balance es inmejorable, no solo de resultados, porque por supuesto todos en fútbol, desgraciadamente, el 99% de opinión está creada a través de resultados. Pero nosotros técnicos, yo especialmente, me gusta el contenido, de qué manera estamos jugando, estamos aumentando la posición de balón, que creo que somos equipos en China con mayor porcentaje de posición de balón, somos un equipo con mayor porcentaje de pases, aumentar el número de pases. Estamos iniciando el campeonato, mejorar el mejor registro de historia del club por partidos ganados. De una manera, para mí, ha sido un trabajo diario, donde siempre buscamos una superación. Y luego, como técnico, como hombre de fútbol, chocar con una mentalidad, una cultura, donde muchas cosas quieren justificar que esto es China y hay que aceptarlo. Es cuestión de horario de comidas, de cultura de un hijo, una persona. Y esos jugadores jóvenes, sobre todo, que están acostumbrados a aprender fútbol. Pero aprender fútbol no supone que puedes rendir bien, porque hay otras virtudes. En cierto modo, Antic puso los cimientos para que China sea en un futuro campeona del mundo. ¿Lo conseguirán? China, cuando propone unas cosas, va a conseguir. Te puedo asegurar que en este momento, en China, instalaciones que son para disputar nuestra profesión, son mejores del mundo. Los campos de entrenamiento, de competir, son una maravilla. Va a conseguir, pero claro, son 20 años y en este momento, porque quieren sobresaltar muchas cosas, pues se intentan confiar unas cosas que no son de acuerdo con su cultura. Ellos, por mi forma de ver cosas, primero, deben enfrentar su situación de acuerdo con su posición de cultura. Y no es fácil, porque, por supuesto, en este momento, todo que resume un trabajo es un resultado. El resultado no es siempre consecuencia de una apuesta o cualquier otra cosa. Ahora, más relajado, Antic sigue muy de cerca la actualidad del fútbol español, en especial, su Atlético de Madrid, aunque se muestra algo negativo sobre el futuro de la selección. Sí, Atlético puede, pero por Liga. Pero es evidente que el fútbol español cada día está condenado con situación económica del país. Porque más que un club de medio clase, que antes ha sido alternativa, vendiendo sus estrellas, intentó sobrevivir. Yo creo que el fútbol español en el último año ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo la apuesta futbolística. Y me temo, pero ojalá que no suceda esto, porque también Selección va a acusar este cambio. ¡Aéni, aéni, 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 aéni! ¡Aéni, aéni, aéni, aéni! ¡Aéni, aéni, 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 aéni! ¡Alextario, mi vete, calderón! ¡Nos ya cúres caminares! ¡No se busan de vos!